Esta comunidad de Pérez Celedón tendrá por primera vez una carrera de atletismo. La carrera es el 29 de enero de 2023 en San Juan Bosco de Daniel Flores, también conocido como Patio de Agua, para buscarlo en Waze. Los atletas tendrán cupo en varias categorías. Tenemos la carrera competitiva, 17 kilómetros, vamos a premiar casi que todas las categorías. En masculino tenemos hasta el máster, femenino hay varias categorías, sin importar el número de inscritos. Igual se van a premiar los cuatro primeros lugares. Tenemos la caminata recreativa, son cinco kilómetros. La carrera San Juan Bosco tuvo que esperar por la situación de la pandemia, pero todo camina para tener una gran actividad el próximo 29 de enero. Esa carrera ya estuvo planteada hace unos años, en eso llegó la pandemia, la volvimos a retomar. Nos motiva a trabajar por la comunidad, en realidad la carrera es para eso, para embellecer la comunidad de San Juan Bosco, trabajar la plaza de deportes, las multiusos, crear medios atractivos para los miembros de la comunidad, algo sano para la población. La organización espera una buena participación y que conozcan más sobre esta linda comunidad del Valle del General. Esperamos contar con bastantes atletas, bueno, demasiados diríamos. Estamos promoviéndola a nivel nacional, ya hay varias confirmaciones, ya hay inscripciones. Estamos promoviendo también el reconocimiento de ruta para el 4 de diciembre del 2022 a las 7 y media de la mañana, si Dios lo permite, con ventas de comidas, atractivos, emprendimientos, presentaciones artísticas, algo un poco innovador. Para más información se puede comunicar al teléfono 8947-3767.